Sintoniza, TCS Noticias Radio. La Sala de lo Constitucional reveló tres importantes resoluciones. En la primera, admitió la demanda por omisión de la Fiscalía en la investigación de las circunstancias que rodearon el asesinato del poeta Roque Dalton, ocurrido hace 43 años. La demanda fue presentada por su hijo, Juan José Dalton. También, la Sala admitió una demanda por el secuestro del embajador de Sudáfrica, Archibald Garner Don, en 1979, por parte del grupo guerrillero Fuerzas Populares de Liberación, FPL, cuyo líder era el ahora presidente, Salvador Sánchez Serén, quien deberá rendir una declaración. Y la Sala de lo Constitucional ordenó al Tribunal Supremo Electoral que cumpla la Ley de Partidos Políticos en los Procesos de Cancelación de Cambio Democrático, CD, y Partido Socialdemócrata, PSD, que en el 2015 no alcanzaron el mínimo de 50.000 votos que establece esa ley. Los diputados de la Comisión de Medio Ambiente recibieron a los representantes de la PNC y ANDA para que expliquen el origen del daño de la tubería de ANDA en Nejapa, que afectó el abastecimiento de agua a un millón de personas. Hay dos hipótesis, falla técnica y sabotaje. Y en Bruselas, Bélgica, durante la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, fundada hace 69 años e integrada por 29 países, el presidente Donald Trump llamó morosos a las naciones que no destinan el 2% de su PIB al gasto de defensa porque asegura que Estados Unidos ha tenido que pagar por ellos. Les informó Eva Velasco. TCS Noticias Radio.